Hola que tal amigos, mi nombre es Abraham Cede y esto es A Pencil, te doy la más cordial bienvenida a este canal y en el día de hoy continuamos viendo el curso de retrato realista, pero, pero, en su última entrega Si, escuchaste bien, en su última entrega Muchas gracias amigo por estar viendo este curso, realmente ha sido un tiempo muy muy especial para mí ya que he podido crear estos vídeos para ti con mucho mucho cariño y te agradezco por estar viendo estos vídeos En el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo dibujar el cabello y el gesto Es la décima entrega del curso y bueno, la onceava lección ya la hice, la hice en el primer día y esa lección habla de consejos para poder mejorar en nuestro dibujo de retratos Así que te voy a dejar acá arriba el link para que lo puedas ver Entonces, para hablar del cabello y cómo poder dibujarlo, vamos a tocar distintos temas en el día de hoy Cuando hablamos del trazo y el movimiento, es necesario hablar del gesto o gesture en inglés Esta es una técnica que se utiliza para poder dibujar fluidamente en nuestro papel una pose o cualquier tipo de dibujo que nosotros queramos realizar Realmente es bastante bastante importante si estás aprendiendo a dibujar que aprendas gesto, te permitirá analizar de mejor forma cualquier tipo de dibujo Así que te invito a estudiar esta técnica de dibujo ya que es muy muy importante si estás deseoso de seguir aprendiendo a dibujar El gesto es una forma intuitiva de dibujar donde se trata de enfatizar a través de trazos la exageración del movimiento No son trazos que expresan emoción o agitación al azar en nuestro dibujo El dibujo a gesto se usa en general para estudiar la forma de la figura humana desde la estructura ósea hasta la musculatura y nos sirve para dibujar y realizar dibujos rápidos Como enseña el dibujante Mitchell Hampton el gesto se utiliza para darle a la pose un sentido de historia lo que significa comunicar un sentido único de posicionamiento o actitud Lo que se hace con el gesto es generar una historia y darle a nuestros dibujos una sensación de equilibrio y peso Los trazos que se utilizan en el gesto se les conoce como el CSI Estos trazos pueden ser líneas asimétricas, líneas de repetición o líneas de envoltura Utilizamos el gesto para componer, para generar proporciones, largos, balances y dibujar anatomía El gesto nos ayuda a evitar la medición de composiciones de manera lenta El dibujo todavía está en una etapa temprana y se puede corregir Al realizar las mediciones lentas lo que hacemos es endurecer lo que estamos dibujando Esto siempre se podrá corregir al final El gesto se utiliza para iniciar nuestros dibujos y es muy importante que sepas esto Ya que al final vas a poder de alguna forma evitarlo o borrar Y poder generar de mejor forma las proporciones Haciendo esta pequeña introducción al gesto ya podemos comenzar a hablar de la construcción del cabello Para hablar de la construcción del cabello es importante que entendamos que hay zonas donde crece el cabello Y esas zonas están en una esfera que en este caso es nuestra cabeza Y las zonas se separan en distintas posiciones Si te das cuenta hay distintos lugares donde crece el cabello El cabello no será completamente liso Siempre tendrá una pequeña curva en la raíz Y además si peinas tu cabello acumulará electricidad estática Lo que hará que los cabellos se repelan entre sí Y por eso y por el trato que le demos a nuestro cabello vamos a tener cabellos ordenados Y otros un poco más desordenados Aunque parezca trivial este tipo de información Es bastante bastante importante para nosotros como dibujantes Mejorar nuestra observación y también nuestro poder de análisis Es muy importante si vamos a dibujar realista o hiperrealista Para aquellos que les gusta dibujar hiperrealista El análisis que generen en sus dibujos o en el modelo que tienen enfrente Así que les va a servir esta información Para poder continuar hablando de los tipos de cabello Y cómo poder dibujar los tipos de cabello Es importante que tú tengas claro Cuáles son los tipos de dibujo que existen para el retrato Y obviamente hay una gran cantidad de tipos de retrato Pero hay unos que se confunden en diferenciar el hiperrealismo y el realismo El hiperrealismo es una técnica que se inició en los años 1900 Capturando la imagen de una manera exacta ¿Y para qué hicieron esto? Como contrarrestando la fotografía de alguna forma Y es bastante bastante impactante Cómo existen este tipo de dibujos que se parecen mucho a la fotografía Ese es el camino hiperrealista Y para poder hacer ese tipo de hiperrealismo Por lo general los dibujantes calcan sus dibujos O usan cuadrículas Entonces ese es un tipo de dibujo que yo admiro bastante Pero que trato de no llegar a ese nivel Porque realmente toma demasiadas horas el proceso Y por ahora no tengo tanto tiempo como para poder dedicarme a ese tipo de dibujo Pero sin embargo estoy en este camino del camino realista En el hiperrealismo voy a estar 30 horas dibujando el cabello Y en el realismo puedo estar una hora, dos horas Practicando trazos y tratando de dejar de alguna forma El dibujo parecido a la realidad Entonces hay bastante bastante diferencia En el tiempo que se utiliza en el hiperrealismo Y en el tiempo que se utiliza en el realismo Así que tratemos de diferenciar eso para no frustrarnos Comenzamos a hablar de los tipos de cabello El cabello liso Es un cabello que tendrá una caída suave Y se podrá dibujar con tramas paralelas Con una presión variable De esa forma vamos a poder ir haciendo nuestro dibujo de cabello Y es bastante bastante sencillo realizar un cabello liso También está el cabello ondulado El tipo de cabello ondulado es bastante bastante complejo de dibujar Obviamente si lo pensamos como hiperrealista Pero si lo pensamos como realista Es un achurado en forma oblicua Que es la forma del cabello ondulado Y podemos ir realizando este tipo de tramas De manera constante Hasta poder ir oscureciendo nuestro dibujo de cabello Por otra parte está el cabello afro El cabello afro es un cabello muy aglomerado Y se puede dibujar con un tramado texturado Este tipo de cabello es bastante bastante aglomerado Entonces ahí podemos hacer lo mismo que hacemos en el cabello ondulado Pero de una manera mucho más junta Que nos permitirá darle ese tipo de volumen afro El cabello corto es también bastante sencillo de dibujar Pero en las partes que el cabello está demasiado demasiado corto Va a ser bastante complicado Debido a que vamos a tener que usar puntillismo O esa técnica que es una de las técnicas difíciles Que hay que estar ahí haciendo punto, 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 tras punto Para poder lograr ese efecto en nuestro cabello Si hablamos del dibujo y el color En nuestro caso como dibujantes de grafito Vemos todo en base a valores blanco y negro El valor va a ir cambiando en base al color Si se fijan el negro con el pelo castaño oscuro Es un poco parecido Pero el castaño oscuro es más claro Y así se va aclarando El castaño claro Luego el rubio También tenemos el cabello cano Que se parece bastante al cabello rubio Y por otra parte tenemos el cobrizo Que de alguna forma se parece un poco a estos cabellos más claros Si dibujamos un cabello rubio o más claro Será importante dibujarlo separando las zonas oscuras de las claras La división de las zonas nos ayudará a construir de mejor forma El sombreado del cabello Cuando dibujamos cabellos negros o castaños Fijémonos en la dirección y en las formas simples que vemos Para así poder ir creando el cabello Esta será una gran ayuda para luego generar los distintos trazos sobre el cabello Recuerda amigo ir siempre de lo general a lo específico Cuando estamos dibujando cualquier cosa En este caso el cabello Trata de hacer el borde o la estructura más o menos del cabello Y luego separar el cabello Eso te ayudará a poder dibujarlo mucho mejor Ahora vamos a hablar acerca de algunas técnicas que nos permitirán Darle ese toque de realismo a nuestro cabello Comenzamos hablando de la técnica de la incisión La técnica de la incisión es bastante sencilla de hacer Pero necesitamos tener mucho cuidado cuando la estamos realizando Para no dañar el papel Lo que estamos haciendo es generar un surco en el papel Que permitirá que esa parte no quede afectada por el grafito Entonces ese tipo de técnicas nos permitirá generar esos brillos en nuestro dibujo Esos cabellos blancos que generalmente se producen por la iluminación Y eso le dará un toque mucho más realista a nuestro dibujo Otra de las técnicas que podemos utilizar cuando dibujamos cabello Para darle un poco más de realismo a los brillos que estamos realizando Es utilizar la goma tombo mono O también cortar un pedacito de goma con nuestro cortante o bisturí Eso nos permitirá dibujar de mejor forma los brillos que tiene el cabello También si queremos bajar la tonalidad de alguna zona que nos hayamos pasado con el lápiz grafito Podemos hacerlo con la goma maleable para así poder ir bajando un poco el tono Otra forma también sería utilizar el lápiz gel o lápiz blanco Hay unos dibujantes que utilizan pincel también para darle un poco de brillo a los dibujos en la parte del cabello Y también podemos utilizar el lápiz H9 que tiene mucha más arcilla Para poder así generar esos brillos y que al momento de pasar el lápiz B Ese lugar quede un poco más claro Estas técnicas nos van a ayudar bastante a la hora de estar dibujando cabello Vamos a hablar de tres errores bastante comunes cuando dibujamos cabello Y el primero de ellos es no seguir una estructura clara Es necesario recalcar este punto ya que la idea de dibujar cabello es darle volumen a nuestro dibujo o a nuestro retrato Ese volumen se puede conseguir entendiendo la estructura de la cabeza y de la caída que tendrá el cabello por la gravedad Y los obstáculos que se interpondrán en el cabello o en la caída del cabello El segundo error que nosotros como dibujantes cometemos es la presión del lápiz Cuando estamos dibujando por lo general esas zonas más oscuras de nuestro dibujo Comenzamos a utilizar un lápiz 2B y lo presionamos demasiado haciendo que la hoja se deteriore Entonces lo que yo te recomiendo para poder evitar este error es En vez de utilizar un lápiz 2B utiliza una gama mucho más oscura que tenga mucho más grafito Pero siempre recuerda utilizar este tipo de lápiz al final Por ejemplo un 9B eso te ayudará a poder oscurecer la zona Y se verá mucho mejor que utilizar un 2B bastante presionado que va a deteriorar tu papel Y el tercer error que es muy 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 común es no entender de donde proviene la luz Para entender mejor como actúa la luz sobre los elementos te voy a dejar acá arriba un video Que te ayudará en ese proceso de entender mucho mejor la luz Y en el caso del cabello es importante que entiendas eso ya que hay lugares que van a estar más iluminados Porque donde va a estar el cabello se generarán esos brillos en el cabello Y hay otros lugares que serán más oscuros Entonces es muy importante que no olvides la dirección en la que viene la luz Cuídate de esos errores cuando estés dibujando tus próximos retratos Ahora vamos a hablar del proceso de cómo dibujar cabello Y para iniciar en primer lugar debemos hablar de las formas simples Como ya sabes siempre para iniciar tus dibujos la idea es que lo hagas con líneas rectas en dirección de los planos Pero bueno tú dirás el cabello no tiene planos Pero cuando hablamos de planos en el dibujo muchas veces nos estamos refiriendo a las zonas que se diferencian del resto Y también como hablamos en la construcción del cabello Si hay planos en el cabello hay lugares en donde hay caídas en el cabello Así que revisa esos planos o esas formas simples Ya que te permitirán dibujar el cabello de una mejor forma En segundo lugar separa los valores Ya hemos hablado entonces de los planos Pero ahora la idea es que tú puedas separar los valores Primero puedes separar el valor más oscuro del valor más claro Y luego separar los tonos medios Y eso te va a permitir dibujar de mejor forma tu cabello En tercer lugar puedes utilizar la técnica de la incisión Esta técnica se aplica siempre antes de generar la sombra Para poder así dejar lugares donde no ingresará el grafito Y esos lugares que son los cabellos de los cuales ya hablamos En cuarto lugar construye la sombra Comienza entonces ya habiendo separado la zona donde tú vas a sombrear A realizar distintos tipos de achurado en dirección del cabello Esto te dará mucho más volumen En quinto lugar destaca la sombra Es importante que este proceso lo dejes al final Ya que vas a desprender mucho más grafito con tu lápiz Y eso podría de alguna forma ensuciar tu dibujo Así que deja esto para el final y hazlo con bastante cuidado En sexto lugar si estás destacando la sombra destaca los acentos Que son los lugares más oscuros de la sombra Esos acentos generalmente están en el cabello Debajo de la cara o donde se hace más oscuridad Generalmente hay lugares más oscuros en el cabello Entonces esos son los acentos que debes destacar Y al final puedes utilizar tu goma Para realizar los detalles de brillos en tu dibujo Te felicito por haber concluido este video Y te agradezco también por haber llegado hasta acá Si aún no estás suscrito como sabes Suscríbete al canal Activa la campanita para que así sepas Cuando voy a estar subiendo más contenido como este Y si estás viendo este video desde la plataforma web Abrahamseray.com Te voy a dejar un link acá abajo Donde van a estar los modelos que tú vas a poder dibujar Y también un lugar para poder subir tu dibujo Luego de haberlo terminado Entonces amigos este curso no termina aquí Ya que hay muchas dudas, preguntas, consultas Que tú puedes dejar allá abajo en la casilla de comentarios Y la idea es poder ir generando contenido Que te sirva a ti Que te ayude a ti en tu progreso como dibujante Este curso, aunque ya concluyó Vamos a seguir ampliándolo Y vamos a hablar de muchos más temas Así que quédate en este lugar Vamos a ver muchas más cosas interesantes para ti como dibujante Y te dejo invitado a que veas este video que está aquí Que YouTube tiene preparado para ti Te mando un abrazo psicológico desde acá, desde Rumania Y que tengas muchas bendiciones Muy buenos trazos Y recuerda siempre Dibuja, borra, vuelve a dibujar Pero nunca dejes de inventar Chau, chau